La gaviota, en una casa junto al lago una familia se reúne durante un verano. Amores entrelazados, viejos rencores familiares y mucho sentido del humor nos llevará a reflexionar sobre la naturaleza esquiva de la felicidad. Aquí, un poco de esta obra. Diciendo que tiene 55 años, pero solo por el hecho de estar junto a ella se le suma al mínimo otros 10. Los 15. Y ya me voy a por eso. Es que ella quiere ser por siempre joven, pero a su cuerpo ya no le sale tan bien eso de parecer joven. Bueno, por lo menos no se ve tan acabada. Es que aquí creo que te vamos a echar de miedo. Ay, sí. Ay, la meta vamos a tener miedo. Si tú me hablaras, si yo te diera, si yo, si tú, un mágico sí, un mágico yo se resalirá. Dices que la creación vive a un momento. Buenos días. Buenos días. Aquí estás. Ay, la perfecta. Oye, a ver si aprendes a beber como un señor de tu edad, ¿eh? Cada vez que estás crudo te dejan de funcionar las piernitas.